Faltan menos de 10 para que finalice la primera parte, el estudiante no hace pie en la mitad de la cancha y Santelmo se acomoda poco a poco con el ritmo de juego y el resultado Santelmo por Rodríguez, 1-1 Centro de Mirabaje, pero Talari enganchó Piatti y lo finió el rebote, está a gol ¡Gol! ¡Bufarini! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Gol! ¿De quién? ¿De quién? ¿Lo grita la gente? ¡Bufarini! 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 Por el segundo palo, 27 minutos para San Lorenzo Una jugada que armó Piatti, sobre la izquierda, entrando al área, con tiempo para girar Rematar cruzado con Zurda, el desvío de Pozo le sirvió la pelota para que libre En el segundo palo, en una de esas diagonales que te mata Bufarini El más rápido de toda la cancha, se metió con pelota y todo Ya sabiendo que después de tocar el gol, iba a salir gritando de frente a toda la gente de San Lorenzo A los 27 minutos, 27 minutos del primer tiempo San Lorenzo en un partido donde no encontraba la fórmula, no encontraba la manera Y hasta por momentos se veía superado por el buen manejo de pelota que tiene Colón de Santa Fe Se pone arriba del equipo santafecino, uno para San Lorenzo, cero para Colón a los 27 Lo hizo Bufarini ¡Bufarini! Gran jugada de Piatti, para eso lo trajeron Dentro del área se tomó el tiempo necesario para enganchar y gambetear Cuando Colón era el dueño de la pelota, pero no tanto del partido Porque no podía traducirlo en llegadas Y San Lorenzo apostaba por momentos a la contra Apareció Piatti, Bufarini se puso la pilcha de nueve de Estracualursi Apareció como un goleador para empujarla abajo del arco Y ahora, un poco más de tranquilidad Ahora, habrá que ver acá puesta San Lorenzo Colón seguramente mantendrá la misma tesitura Deberá generar más peligro Cerrí incorpora, juega para Muni Tira para Uribarri, que le gusta ir al ataque Termina cerrando Alvarado, pelota al medio, Kalinsky Kalinsky para Piatti, Piatti gira Si la tira para acá, se va a Bufarini Pelota a la derecha, va a ir Bufarini Corre contra Pelegrino, lindo centro Traca, traca, se la enviaron, traca, traca ¡Bol! Estracualursi ¡Gol! De San Lorenzo y dale al traca, traca ¡Gol! De San Lorenzo y dale al traca, traca Estracualursi Estracualursi A los 19 minutos del segundo tiempo Buena visión de Piatti en el contragolpe La apertura a Bufarini Le gusta mucho ir a Uribarri Aprovechó esa zona San Lorenzo en la contra Corrió y corrió Bufarini Centro con Roca Perfecto a la carrera Por atrás de Pelegrino y de Alcoba Entró Estracualursi Estracualursi Tapó el arquero Y en el rebote Se la llevó por delante Casi sin saber Cómo la empujó Estracualursi Palo y adentro Para que a los 19 del segundo tiempo San Lorenzo estire la diferencia en el partido Y encuentre en la primera llegada a fondo de esta segunda etapa Casi, casi la resolución del partido Se hizo de San Lorenzo a cero más traca, traca Dos para San Lorenzo, cero para Colón Lo hizo Denis Cantalo Lo hizo Denis Estracualursi Otra vez en los pies de Piatti Nació el contragolpe La inteligencia primero para girar rápidamente Y dejar parado su marcador Después la visión Para hacer la pausa justa Y habilitar a Bufarini Que el centro de primera Precioso Con la comba, con la rusca Para torturar a cualquier defensor Y Estracualursi sacó la mufa San Lorenzo gana 2 a 0 San Lorenzo más efectivo que un Colón Que intenta, que maneja la pelota Pero es tan livianito a la hora de atacar Alcoba verticalmente va contra el área La jugada hacia la derecha a buscar de nuevo El uruguayo Alcoba Vino para Graciani Buscará tirar el centro Lo pasa Prósperi No, lo esperó y firme abajo Se la quitó Prósperi Se encierra ahora cerca de Zurda Queda corto rechazo Le queda a Bernardo Centro Se le ha estabilizado ¡Está Alcoba! ¡Gol! ¡De Colón Alcoba! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colón de Santa Fe! Lo hizo Gerardo Alcoba A los 43 minutos del segundo tiempo Se quedó Telechea Pensó que no había nadie Lo habilitó Alcoba Que por atrás Definió al gol Casi casi la saque con los pies Pero cómo se durmió San Lorenzo Cómo se durmió en esta Se relajó San Lorenzo Y a los 43 Colón logró lo que se proponía Hace un par de minutos Ponerle suspenso al menos al final Del encuentro Señoras y señores Lo gana San Lorenzo Pero 2 a 1 Descontó Alcoba Y ahora Y ahora Sufrirá Caruso Parecía que era todo tranquilidad Que después de mucho tiempo San Lorenzo Iba a poder festejar una victoria Sin sufrir Apareció Alcoba Rompiendo el offside Finición para el 1-2 Y créanme que se viene Una parte final Electrizante